El Rally Maya conocido por ser un museo sobre ruedas entre los amantes de los autos que brinda la oportunidad a más de 100 participantes procedentes de México, Europa, Centroamérica y Sudamérica de conocer la riqueza natural, cultural, gastronómica y arqueológica del mundo maya. Durante la competencia aprobarán la habilidad del piloto y copiloto para mantener con toda precisión las velocidades preestablecidas en un tiempo determinado. Por esa competencia los automóviles deberán tener más de 40 años de antigüedad y tener un 90% de originalidad para poder participar dentro de una de las tres categorías de antigüedad donde se podrá apreciar autos fabricados en 1915. Este año el COVID-19 no será un impedimento puesto que el comité organizador del Rally Maya México planea recorrer 12 municipios de la península de Yucatán donde se tendrá el placer de viajar en el tiempo. Durante los últimos meses el fundador del Riviera Maya México, Benjamín de la Peña Mora, ha tenido múltiples reuniones en los estados sede de la séptima edición y tanto las autoridades municipales como estatales así como las autoridades del deporte del motor han coincidido en la importancia de la preservación de las medidas de sanidad y seguridad ante la pandemia que estamos viviendo. El Rally Maya México y las autoridades del gobierno continúan trabajando, ultimando detalles para recibir a los más de 100 pilotos y copilotos que recorrerán los más de 1200 kilómetros en la península de Yucatán. Para Notivision, Osma Betancur.